que onda banda que tal señores como estan bienvenidos al vlog del dia de hoy este y bueno pues empezamos el vlog me acabo de pegar un baño ahorita este porque pues tengo que ir a al banco aqui cerca de un bancomer y pues tengo que ir al banco a que pedo con mi chamarra porque no se me acomoda ahi esta tengo que ir al banco a hacer unos pagos porque se vencen hoy entonces tengo que salir a fuerza ahorita son como 11 de la mañana 10 y media y bueno pues hoy me voy de guadalajara señores hoy me voy de aqui la verdad ha sido una experiencia muy chida me gusto un chingo un dia darme la vuelta por aca y bueno pues ya hoy toca irse y esta madre se le esta acabando la bateria fíjate que bonita cosa wey no mames todo el rato asi cuando quiero vloggearse de acaba bueno ahorita nos vemos señores voy a salir rapido a eso y ahorita nos vemos a ver que show bueno banda pues voy a salir rapido porque resulta que aqui afuera esta un suscriptor se me estoy tuiteando desde hace rato que yo no me habia dado cuenta porque nadie chequeaba el twitter pues deje mirar a ver que show a ver si es cierto que uno me esta echa lleno ahorita nos vemos que pedo banda este pues ya andamos aqui con como te llamas wey si quieren estudiar eso aqui esta la 3DMX esta aqui cerca del hotel en frente de plaza del sol en frente de plaza del sol esta esa madre pues quieren estudiar desarrollo de videojuegos vamos para que vean que pedo y bueno general algo quieres decir saludos a Alain, Alain Priton a ver vayate hola de bueno a ver bueno bye bueno por si estoy viendo el keynote de Apple empezó a las 12 pero se tiene que entregar la habitacion a nuevo a las a la una mas arriba de hecho se entregar la habitacion a las 12 pero maximo a la una y de ahi te cobran 100 pesos por hora extra entonces no a mi madre es bueno entonces me tuve que venir a verlo aca y pues deca estoy viendo la computacion de unos puertos de Apple esta mucho igual no vuelo a hacer hasta las 5 entonces ahorita creo que termino voy a comer algo y dejo las malitas encargadas y ahorita regreso pero bueno me quedo pero no mames la otra era asi como que bien mamones osea estuve desde el viernes me quedé viernes sábado, domingo, lunes osea 4 días y que no te dejen quedarte hasta las 2 por ejemplo yo le dije no ya me echas hasta las 2 no la una y de mas una hora extra eh 100 pesos la hora dije no mames mamones y aparte el servicio osea si la gente no fue bueno porque me dejaron primero 3 días en un cuarto donde se boteaba el agua y todo el baño lleno de agua el internet siempre fallando y todo eso asi como que bueno bueno mando ahorita nos vemos en un rato mas este voy a comer algo voy a esperar que termine el keynote a comer algo y ahorita en un rato nos vemos bye que onda mando pues llegando aca en el aeropuerto unche camaro todavía me esta agranando la bateria wey nada de repente empiezo a sentir bien caliente en la pierna y es porque la bateria esta chingando toda pero bueno yo estoy acá en el aeropuerto este nada mas estoy esperando a que salga mi vuelo que falta un chingo para que salga wey un chingo pero bueno ni pedo vamos a ver donde me siento wey en el aeropuerto nos vemos bueno pues ya venido de regañaje no puedo estar grabando para afuera entonces no les puedo mostrar la bonita vista que hay no se chingo este asunto pero bueno señores pues ya estoy esperando no había falta para la salida falta como más hora y media para que se vea bueno pero pues estoy esperando aqui ya esta mas a gusto que estar ya afuera y si hubiera que en un rato pues antes de subirme como algo porque esa data nada de comer porque ya estaba chiquitita en la publicación del hotel y el lo he comido en todo el dia y como que me siento un poquito de hambre este y bueno nada mas a la banda que quiero darle gracias a toda la gente de Guadalajara que se pudo a toda madre toda la banda del club osea los del bosque de L poca madre señores gracias a Juan Navarro porque si si en el campo yo no hubiera venido sinceramente este a toda la banda del staff que son a toda madre con todos me dio bien chingón este y conocí gente muy chida este como el Speedwell que no lo conocía un brother de Mexicali este que hace toda madre imagínense de Mexicali se desplegan hasta acá nomas este tambien cotorrea con el Casca que ya lo conocía pero nunca había cotorreado con el este y pues también estuve cotorreando y con el Moe y con Adi tambien y varias bandas y fue la neta bien chida la experiencia no del desmadre y todo osea me voy con el Arturo con el Ebro toda madre tambien este lo que si me agüita es que no me pongo una torta ahogada ustedes pueden creer eso estaba esperando osea no que se agarre cualquier torta porque estaba esperando agarrar una chingona de esas que dicen que estan buenas porque las veces que he venido yo he venido al Bochorama desde el 2009 he venido al Bochorama 12 más 1 al 14 al 15 el 16 no vine y ahorita viene el 17 entonces este pues ya me han llevado tortas pero me han llevado unas de las famosas que son unas que tienen asi como franquicias pero me han dicho que esas no son las chias porque si neta no me gusto tanto osea no me disgusto pero asi como que ay tengo ganas de una ahogada wey pues no en tu barrio banda me dijo wey pues te vamos a llevar unas chingonas y pues no nunca se hizo no comí tortas de la barra torta de la barra torta de ahogada cabrón este el Tejuino me lo tome donde de cabrón Mabu se fue a la guitarra este tambien que les iba a decir pues a la madera ya me pentejo de este huevita yo tengo a la pinche madre que hablar ehh y tome el Tejuino pero sin nieve pero como que ah bien rico este y mabu me la pasé por caminar osea la neta estuvo bien chido es una experiencia chida y algo que me gusto es que la banda que fue al evento que fueron porque les hice el video y les dije que iba a andar y todo muchos de ellos yo les preguntaba y les decía wey habias venido antes? y me decían no y que tal esta? no esta con madre ya ves cabrón y el evento esta bien barato la venta de entrada y eso iba a dar buena pena hay un avión ahí que me esta viendo asi como que a ese wey lo va a pegar en su madre pero no lo puedo grabar porque pues este porque pues la regañan pero ay cabrón viene pa aca viene pa aca como un como un papa bueno mande ahorita nos vemos en un rato mas yo no les grabo hasta que me retire y yo creo que ya listo ahí nos vemos pues por eso por eso puedo grabar el avión antes de ir bye bueno mande pues llegamos entrando del avión hasta que esta ya nos apuramos pero bueno ahorita nos vemos no te caigas riche bueno mande pues acaban de avisar que va a haber turbulencia entonces porque esta lloviendo segundo en el DF hay tormenta en las zonas cercanas entonces a ver que tal me va ojala que no este muy feo tengo miedo banda otra vez otra vez tengo miedo bye y 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 nada más quería agradecerles, déjenme limpiar la cámara, aguanten, quería agradecerles por haber visto el vlog de hoy, ojalá que les haya gustado, fíjense que hace rato llegué y me puse algo que les quería platicar, estábamos poniéndonos de acuerdo desde ayer para poder hacer un stream de GTA con los humildes y de repente no nos poníamos de acuerdo, porque el güero estaba algo ocupado con su trabajo y no podía salir temprano y yo no podía streamear más tarde porque mi novio iba a llegar y tenía que salir conmigo un rato y varias cuestiones, entonces al final de cuentas dijo que a lo mejor no se iba a hacer, que hasta que estuviéramos todos y yo hice un stream y la gente pensó que hice el stream y que no este, y pues que no, no se había hecho por mi culpa no, hice un stream en el canal de tecnología porque quería hablar un poco acerca del keynote de Apple y todo eso y la gente empezó a trolear bastante, empezaron a insultar un chingo, decir un chingo de cosas así como que, ya que el stream tardó en 8 minutos, señores lo cancelé, decidí mejor no hacerlo y hice GTA con el Capone y con Biner, este, es difícil ¿no? que no quiero a veces hacer cosas, luego me dicen wey ¿por qué no subes el canal de tecnología? pues por esos motivos, ¿por qué? porque la gente trolea mucho, porque molestan mucho en comentarios de ese tipo y no dan ganas de hacer las cosas sinceramente, igual hice el stream de GTA porque todos que iban en GTA y andaban de tóxicos, andaban molestos e insultando porque iban en GTA, pero no leímos comentarios, así como que bueno, porque bueno, la gente te prohíbe eso, o sea, tanto que te molestan que dices wey, bueno, pues no voy a leer nada, wey, porque quién sabe que vaya a topar ahí. Bueno, no, así ya comentarles eso, este, y ya despedirme del blog. Ah, ya les hice también, este, Mavericks. Ya está jalando con Mavericks todo, a ver, déjame, cierra el TweetDeck, miren, ya está jalando con Mavericks todo, me desmadre, ya mañana lo voy a checar bien, ya ahorita no lo pude, no lo pude alcanzar a checar todo, este, porque pues lo acabé de instalar durante el stream, ¿no? entonces, pues nada banda, nada más quería comentarles eso, y aquí está el Macario. Junior, ven. Acá, aquí está el Macario con su playera azul. ¿Qué onda? Vente. Típicos crocs, también está ahí. Ven, mira. Acá, ya está, mira. Bueno, no quiero. Bueno banda, nos vemos en la próxima, gracias por todo, y que no se me olviden nada. Bye.